Hola, bienvenidos a casa de Jackie, mi casa. Chicas, el día de hoy, si tuviera tambores los tocara, les traigo un Sheen Haul. Así es, esto es algo que a mí me encanta hacer, nunca lo había hecho para ustedes para YouTube, pero yo compro la mayoría de mi ropa en Sheen. ¿Por qué? Porque en mi opinión está buena, bonita y barata, o sea, tiene las tres Bs. Ahí también compro todos mis accesorios porque también son muy económicos a muy buen precio y yo, chicas, soy de las personas que todo se me pierde, o sea, de repente no traigo una racada, una areta, una pulsera, los anillos se me reediten de los dedos. Entonces, en Sheen están bonitos y no están tan elevados en el precio que si se me pierde algo, pues no me rompe el corazón tanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las prendas que decidí comprar en esta ocasión. Decidió comprar piezas para los días festivos, ya viene que el día del Turqui, que la Navidad, que el Año Nuevo, que acá, que allá, que mi cumpleaños, entonces encargué prendas de una sola pieza, porque a mi esposo le gusta salir mucho y la verdad se me hace mucho más fácil empacar una prenda a empacar tres prendas, ¿no? Que el pantalón, que la blusita que va abajo porque se transparenta la otra, y que la chaquetita, y que la botita, que el calcetín, que el zapatillo, o sea, no es mucho, es mucho. Y una prenda, miren, no más te preocupas por el zapato, y si eres como yo, tengo un zapato universal, o sea que le queda todo. Bueno, este me encantó, queda muy bonito, es en talla mediano, entonces me voy a volver a fijar para estar segura, pero está muy bonito y la verdad que siento que está muy elegante, siento que sí. O sea, no sé ustedes qué opinen. Y los aretes también los compré en Shein, y todos se los voy a poner en la cajita de descripción para que si les gusta algo, automáticamente se enlacen hacia allá y lo compren. Voy a empezar por este vestido que lo encargué, y la verdad que es uno de mis favoritos. Queda muy bonito, la verdad está algo, no está tan escotado, la verdad que me encanta, cómprenlo, se los recomiendo, se los recomiendo. Esta pieza la encargué en mediano, pero no trae el cinturón que trae la modelo a la izquierda, la verdad me encantó, muy cómodo. Los asesorios me fascinan, la verdad no les puedo decir nada, no hay asesorio de Shein que no me encante, y la verdad la ropa está muy bonita, está igual mediano, todo lo encargué en mediano, lo que se trata de una pieza, excepto las blusas que son small. El vestido me fascinó, está muy cómodo, lo único es que sí sentí que me llegó un poquito grande de la cintura. De ahí en fuera me encantó, y los asesorios miren qué hermosos están, y como lo vuelvo a decir, el precio. Ahora, de todas las tops es la que me quedó más entallada, la encargué small, y la verdad que la sentí un poquito incómoda, un mediano en ella hubiera estado perfecta. Todas las tops son en small y todas me fascinaron, excepto la que sentí un poco chica, las que ya les había mencionado. Pero están preciosas. Ahora chicas, para el próximo video les voy a hacer un haul de todos los asesorios que vieron al principio del video, porque son muchos. Esta top está súper cómoda, me encantó talla small. Ahora mis amores, es hora de despedirme. Espero y hayan disfrutado este Sheen Haul. No olviden en suscribirse. Hasta luego y adiós.